Argentina ahora busca la historia contra Holanda-México. México en busca de los cuartos de Ciudadría. Preparar de larga distancia. Observó a Siles en la pelota. Pasa rígidas ocasiones. Va hacia afuera. Layun puede ser. Layun mete el centro. Está el primero. No llegó Dos Santos tampoco. Herrera. El balón de Layun le está gustando ahora Layun. El trabajo. Ha tomado tres muy buenas determinaciones. Primero te insinuó en un par de... Media vuelta Oribe. Le queda largo. Media vuelta Oribe. Atención Herrera. 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 El balón raspa la base del palo derecho. ¿Cómo se la pensaron? ¿Cómo la pensaron? Tardaron un poco, doctor. A nada estuvo México de mojar. Muy bien lo de... Lo de Yobal. Herrera. Herrera Siles. ¿En dónde está? Sigue Herrera. Sigue Herrera. Sigue Herrera. La pelota va. Pedían juego peligroso. Pedían pelota a favor del equipo mexicano. ¿Dónde andaba Siles? En Jorjito Campo. Qué control tiene este Herrera. Es un control de... Fuera de serie. Fuera de... Wesley Conkite. Defendiendo Salcido. La experiencia en el PCB. Prueba Siles. Jorjito Campo rechaza a Bratio de esquina. Hay que tirarle a este portero. Anda con mucha desconfianza, la verdad. Y con el disparo de Salcido, lo que comentaba Luis. Esto es lo que no... Robben hace movimiento. Robben, 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 Robben. Piden falta. No hay nada. Rafita Márquez sale de milagro. Milagro en el área mexicana. Milagro. Ya le voy a decir como usted. ¡Cállese ya! ¡Cállese! De que te derrota. ¡Cállese! No, cuando yo dije lo del error ya me caí. Y usted empezó. Sí, tiene razón. Y ahí, ¡pim! Cuando usted abre el océano es cuando... Acaba la primera parte. México fue mejor que Holanda, pero está empatando sin goles. No le marcaron un penal al equipo nacional. Hacemos una pausa y volvemos. Creo que es un chavo, campeón del mundo. Creo que es un jugador que te pueda, sobre todo... Rebote para Giovanni. Va contra Blindis. ¡Pero gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo infernal! Impresionante de yo. Ya ha venido Santos. ¡Jolanda! ¡Ay! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado, Viris, por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy, hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece yo! El efecto va cerrado, generalmente van al primer por ahí, lo van buscando. ¡No! 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 ¡La Virgen juega de este lado! ¡La Virgen está con nosotros! ¡Paco mismo, François! ¡François! ¡El palo, doctor! Ese palo cuando se acaba el Mundial lo ponemos de hasta bandera en el zócalo. ¡Y se va en el... ¡Roben! ¡Sigue a Robben! ¡François! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, François! Solo porque le había prometido matrimonio, ir a Porto con Herrera. No, por eso ahora ya está en la cancha. Quedan 15, llega Holanda. Y hay una pausa para el tema de la hidratación. ¿Puede ser mi barrio? Sí. Así es. Sí. Deseamos lo de... Lo de... Lo de Bangal, que es una estratega sumamente serena, inclusive en momentos de... Robben, el remate de... ¡François! 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 Posición adelantada, posición adelantada. Sí, sí, cuando la toca Dire Kaita, segundo poste, ya hay... ¿No? Llega la bola, segundo poste, esférico para Robben, gol. Le pegó a Schmeider y la termina metiendo. 87 minutos, gol de Holanda. Esa no la paraba ni Dios. Ni tres lanzó a Meme, ¿no? Lo deseamos, México había sido ejemplar y lo decía Jorge en la pelota detenida. En ir arriba, en competir, ¿no? Pelota, segundo poste, la baja, segunda jugada. Se olvidan, Schmeider tiene tiempo, tiempo. Aparece completamente solo. Aquí la bajada, no hay nadie. Arranca, pega un cierraso brutal. Robben va pisando el balón, va buscando el área, sigue Robben por poco, le hacen falta. Sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, pegao. No puede ser, no puede ser. Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García. ¿Por qué lo hacen si ya sabían que iba a ingechar? Hay penal al 91 en contra de México. Sí, al final de cuentas, estábamos enfrente de un todopoderoso. Estoy temblando, doctor, abráceme. Estoy sudado, te mueves cerca y te reviento la cabeza. El mejor, y miren lo que voy a decir. El mejor portero de la Copa del Mundo. Ochoa contra Últela. Se acabó, doctor Sefiní. No lo puedo creer, el partido que se le va a México. El partido que se le va a México de las manos es inverosímil. Totalmente de acuerdo, trabajaste el partido, la forma, el estilo, condicionaste al equipo rival, le quitaste la pelota y de pronto viene esto. Verdaderamente griega romana, doctor, se acabó, se acabó el partido México.